Tocaste mi puerta Fue tan grande tu amor que fue imposible decirte que no Cuando tú llegas no hay quien pueda resistirse a tu amor Llegaste a mi vida cambiándolo todo, ahí me di cuenta que no estaba solo Me has dado paz y has dado amor, como olvidarme de tu perdón Eres Dios perfecto, lleno de amor, yo a tu lado me siento un vencedor Haberte conocido es lo más grande que en mi vida he tenido Eres tú mi mayor felicidad Tocaste mi puerta cuando yo más necesitaba No me daba cuenta que había un amigo a quien le importaba Fue tan grande tu amor que fue imposible decirte que no Cuando tú llegas no hay quien pueda resistirse a tu amor Llegaste a mi vida cambiándolo todo, ahí me di cuenta que no estaba solo Me has dado paz y has dado amor, como olvidarme de tu perdón Eres Dios perfecto, lleno de amor, yo a tu lado me siento un vencedor Haberte conocido es lo más grande que en mi vida ha tenido Eres tú mi mayor felicidad Eres Dios perfecto, lleno de amor No me voy a detener 박